¿Quién es? ¿Quién es? ¡Álvaro, te conteste! ¡Álvaro, contesta! ¿A ti qué es lo que te pasa? ¿Por qué vienes a hacer escándalo aquí en la casa ajena? ¿Te sales despepitado ya para acá? Estoy segura de que Dolce vio a Álvaro aquí entrar con alguien. No estoy segura de eso. Eso nadie me lo quita de la mente. Mira cómo te estás poniendo, oye. Contrólate ya, porque esto ya es celo. ¡Álvaro! Sin permiso, tú necesitas que te vea un loquero porque esta vaina está rara. ¿Ah, sí? ¿Un loquero? ¿Y entonces cómo me explicas que esta vaina está rara? ¿Ah? La brisa. La brisa. Sí, pero no, no, esto no es ninguna brisa, nene. Mírame, esto está atracado por dentro. Por eso la brisa por dentro entró y rara, rara, cerró la puerta por allá. ¡Álvaro, o sea que me contaste el carajo! Quiero ver con qué río estás ahí. Oye, pero deja la bulla. No es que me estaba bañando. Dice, nene. No es que... ¡Contesta que quiero ver con qué río estás ahí! ¡Abre! Oye, pero espérate, no ve que estoy enjabonado. Llegué de que estar sudado y me metí a pegarme un chapuzón, oye. Mira, a mí me importa un pito si estás en cuero o no. ¡Sal! ¡Abre la puerta! ¿Cómo así que te importa un pito? Ve a ser más desnudo. Mira, escúchame una cosa de la martelo. Una cosa muy diferente es que tú vayas a ser la futura esposa de Barbosa de Arroyo González. Y otra cosa muy distinta es que andas por ahí con ganas de darle pito sin haberte casado con él. ¿O me equivoco? ¿Tú te vas a casar? Si todavía hay una mujer, te lo juro. Eso de baño es puro cuento. ¡Túmbala, puerta! ¡Túmbala! ¡Esobre, si me entiendes! ¡Está viendo televisión, hermano! ¡Y que ahora hay que ir a ver! ¿Cuál es tu miedo, ah? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu miedo? Mira, viste de real. Donde yo me entere que tú le estás tapando la silbencuensura al loco de tu amigo, te juro que te acabo el noviazgo con Lili. Con mi abuelo. ¡Cúchate ahí! ¡Oye! 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 ¿Pero qué es esto? ¡No, Luchito! ¡Págame la puerta! ¡Págan! ¡Lo que la van a pagar es tú y tu mosita! ¿Dónde está, ah? ¿Dónde la metiste, ah? Oye, ¿tú de qué me estás hablando, Adela? Mira, lo sé. Te tuvo que haber visto entrar con alguien de aquí. Y si no ha salido, te juro que la mato, Álvaro. ¡La mato! Y tú sabes que yo no mamo a ellos, Álvaro. ¿Oíste? ¡Oye! 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 ¡Mierda! A ver, mami, pero... ¡Oye! ¡Ahí no hay nadie! ¡Oye! ¡Mira! ¡Le vas a crear a Dolcey! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Si ese man tiene fama mundial de mamador de gallo! ¡Oye! ¡Sí es tú, nene! ¡Pero ayúdame! ¡Oye! ¡Sí es tú, nene! ¡Ya tiene que estar bien! ¡Yo sé dónde está! ¡Y él tiene que estar ahí! ¡Yo me voy a dejarme! Bueno, revísame hasta el niño de la perra, porque... ¡Vename! 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 ¡Mira! ¡Se me va a caer la toalla! ¡Vename! ¡Ya te dije que aquí no había nadie! ¿Viste cómo eres tú? ¿Por qué te portas así conmigo? Mira. ¿Viste cómo me haces? ¿Por qué me tratas así? ¡Sí! ¡Si yo no he hecho nada! ¡Yo no estoy aquí con nadie! ¡Dime cómo quieras que te trate! ¡Ah! ¡Si en dos días no me has llamado! ¡Ah! Sí, ya lo sé, pero era por lo que mira, él estaba sudando, trabajando de diez de noche, cantando en una tarima. ¿Para qué? ¡Para llegar con tronco de anillo a pedir tu mano, mamá! Eso era lo que yo estaba haciendo, mi amor. ¿Eh? Sí. ¿No me compraste un anillo? No, mami. Todavía, todavía no te he comprado el anillo. Pero estuve por ahí averiguando, ¿sí me entiendes? Un anillo que esté a tu altura. Un anillo bien bacano, ¿sí o qué? Que está a la altura tuya, a la altura de mi cuñadito. ¡Ah! ¿Por qué me haces sufrir tanto, cabezón? ¡Bien bacano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya están todos esos! ¡Que ya hay tanta vaina! ¡Mira cómo tienen lleno de baba! ¡No jodas! Dejamos que el galancito de este de Bereja se ponga bacano. Nos vemos ahora, ¿viste? Espéreme allá afuera que me voy a sacar el jabón. ¡Viene, nene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la puerta y échale, échale como unos cintos comerciales, mi hermano, que ya salgo! ¡Mira, Regina! ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué te pasó? ¿Ah...? Nunca me dijiste que te ibas a casar. Ya que, ya que, mira. Yo no te lo dije, ajá, porque yo sí le había hablado de matrimonio a ella, pero eso fue antes de conocerte a ti. Yo me quiero ir de aquí ya. Espérate, mira, déjame explicarte. Lo del anillo fue para que se calmara, para salvarte a ti, ¿me entiendes? Porque ella es una loca, es una fiera. Deja de enredarte en tus propias mentiras, Álvaro José.